Estamos tan solo a un mes de que comience el mercado de pases en el mundo del fútbol y ya están surgiendo muchos rumores. Así que en el video de hoy les diré varios rumores del traspaso para este mercado de verano. Ahora sí, vamos a verlo. Empecemos hablando de Nkunku. El francés ya es oficial nuevo jugador del Chelsea para la próxima campaña. Las pruebas médicas se realizarán en septiembre para poder iniciar su nueva etapa con los clubs. Alexis McAllister está más cerca que nunca de fichar para un nuevo club. Y sí, el argentino está muy cerca de Liverpool. Según varios medios, su padre y su agente ya se encuentran en Inglaterra listos para negociar con los Reds. Si este fichaje llegará a concretarse, sería de los mejores de la próxima temporada. Frank García volverá al Real Madrid en verano y parece ser ya oficial. Los blancos activarán la cláusula de recompra de 10 millones de euros. El lateral izquierdo español firmará contrato durante 5 años con los merengues. El Real Madrid quiere a Harry Kane y ya han empezado su operación para fichar al killer inglés. A lo que Benzema siga en este verano, Kane sería la mejor opción para los blancos. El atacante del Tottenham ha confesado que está dispuesto a vestir los colores del equipo merengue. Considera que su etapa con los Spurs está por acabar. Igualmente, Florentino se encuentra con un muy duro negociador, Daniel Levy. El presidente del Tottenham no dará su caso a torcer muy fácilmente. Así que Florentino tiene que tener una buena estrategia si quiere llevarse al delantero estrella de Inglaterra. El futuro de Nacho Fernández es una incógnita en el Real Madrid. Los blancos siguen esperando la respuesta del central, si quiere renovar para la próxima campaña. Mientras tanto, el Inter de Milán está haciendo muy de cerca los pasos del español. Aunque no hagan ninguna oferta antes de la final de la UEFA Champions League. Volvemos a Tottenham. Ange Postekoglu es nuevo entrenador de los Spurs oficialmente. Ya está todo listo y el neozelandés llegará para la próxima temporada. Tenemos fichaje oficial. Mahmoud Dahoud es nuevo jugador del Brighton. Llegó a las gaviotas como agente libre procedente del Dortmund. Firmaría contrato hasta junio de 2027. Sin duda, una muy buena incorporación para los recién llegados a Europa League. El Arsenal está interesado por fichar a Joao Cancelo. Según Fabricio Romano, los ganan estudian contacto con los agentes del jugador. El club tiene una muy buena relación con ellos y ha habido alguna charla sobre la posibilidad del fichaje. El Borussia Dortmund está preparado para reactivar negociaciones para fichar a Edson Álvarez. Como Bellingham está cerca de fichar por el Real Madrid, Quieren que su reemplazo sea el mexicano Edson Álvarez. El Arsenal está listo para entablar conversaciones para fichar a Milinkov y Savic. Según varios medios italianos, los ganan estarían dispuestos a fichar al medio centro de la Lazio en verano. La cifra rondaría los 26 millones de euros. Para mí sería un fichaje clave para que el Arsenal siga al máximo nivel. El Bayern Klavikusen está muy cerca de fichar a Grandi Chaka. Según Fabricio Romano, los alemanes están avanzando muy fuertemente en el fichaje por el suizo. Supuestamente solo faltan detalles finales para concretar la llegada del ex capitán del Arsenal al Bayern Klavikusen. El PSG está presionando fuerte para llevarse a Lucas Hernández. Según varias fuentes, las conversaciones con el francés están bastante avanzadas. Aunque con el club no. Habría que ver si los bávaros quieren dejar ir al central de 27 años. Hazard ha abandonado al Real Madrid. Es oficial. El club blanco ha rescindido el contrato del belga. Buscará seguir su carrera o darle el fin como profesional. Y este video sí que ha llegado a su fin. Espero que les haya gustado. Si es así, agradecería una suscripción y un like. Ahora sí, adiós.